Remixeando DJ Lore, Bombax Si vedi i soldatis tuos amori 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 Lama Ayer muri, que tu soltades tu es a mi amoni Que tu soltades tu es a mi amoni Que tu soltades tu es a mi amoni A mi amoni Ayer muri, que tu me lo levi a mi liga Que su diga tu bella morir a mi liga Que su actua la cura a tuja a mi liga Ayer muri, que tu soltades tu es a mi amoni Que tu soltades tu es a mi amoni Que tu soltades tu es a mi amoni A mi amoni Remixiando DigiLore, Bombax